¡Sigue! ¡Ao! ¡Resistiré! ¡Ey! Cuando pierda todas las pautinas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mar en este cien Cuando se me cierren los recuerdos Y me pongas contra la pared ¡Añaday! ¡Resistiré! ¡Ey mi nombre de todos! Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida son tan fuerte Soy como el jugo que se dobla Pero siempre sigues bien ¡Resistiré! Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás se requieren Y aunque los sueños se me rompan en este alto ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Ey! ¡Resistiré! ¡Ey! ¡Resistiré! ¡Ey! ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Ey! ¡Ey! Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga es luz Cuando el diablo pase la basura O si alguna vez me faltan su... ¡Vámonos! ¡Resistiré! ¡Ey! Si lo crees que todo Me volveré De hierro para el turismo ¡Adiós! Que aunque los vientos de la vida Sobre fuerte Soy como el puto que se dobla Pero siempre sigue ¡Resistiré! Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás te retiré Ya que los sueños se me rompan en pedazos ¡Resistiré! 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 Abre esas palmas que suena ¡Resistiré! ¡Ey! ¡Resistiré! ¡Ey! ¡Resistiré! Perdido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer Y aunque los vientos de la vida Sobre fuerte Soy como el puto que se dobla Pero siempre sigue ¡Resistiré! Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás te retiré Ya que los sueños se me rompan en pedazos ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Ey! ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Ey! ¡Resistiré! ¡Ey! ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Ey! ¡Santan, salgan a las otras chicas, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Resistiré! ¡Dios mío! ¡Qué temita, qué temita! Me gusta mucho este tema, ¿eh? Antiguo de cojones, pero me gusta. Hay que reciclar las cosas, hay que verlas. Pero bueno, esto es lo que os he contado.